Hola amigos, hoy les presento una planta que se conoce como falsa orquídea o pata de vaca. Su nombre científico es Bawinia monandra. Se utiliza principalmente con fines ornamentales, pero en algunas partes también las usan con fines medicinales y como alimento. Es un árbol que puede llegar a medir hasta 7 metros y medio de altura, que pierde sus hojas durante la estación seca, es decir, son de hoja caduca. Su nombre se debe a sus hojas que asemejan la pata de una vaca, ya que su flor es muy parecida a una orquídea. Las hojas por la noche se cierran como alas de mariposa y por el día se vuelven a abrir. Es una planta muy bonita y no tan cara como una orquídea. Su riego es preferible por inmersión y se debe esperar a que el sustrato esté seco antes de volver a regar. Debe recibir bastante luz, pero deben estar protegidas de la radiación solar intensa y directa. En la parte medicinal, todas sus partes se usan como infusión para lo siguiente. Las hojas se emplean como antitusivo, diurético, hipoglucemiante, es decir, que disminuyen la concentración de glucosa en la sangre y antinefrítica, que ayuda a los riñones. La flor sirve como antiemorroidal y digestiva astringente, es decir, que facilita la digestión y ayuda a disminuir la frecuencia de evacuaciones diarreicas. La raíz se emplea como antiinflamatorio, antitumoral, anticarcinogénico e incluso antiviral. Además, la corteza y la raíz se utilizan en el tratamiento de la lepra y la viruela. También se hace una pomada antiinflamatoria a partir de la corteza. Espero que les haya gustado el video. Comenta cuál es tu planta favorita y regálame tu like. Hasta luego amigos.